Hola, China. ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien. Aprenden mucho, prestan atención de lo que yo les estoy enseñando y están aprendiendo, sí están aprendiendo porque ponen su voluntad y yo también aprendo de ellos también porque hay cosas que yo no entiendo y ellos me explican. Ellos como aprendieron en la escuela me explican y yo así aprendo también de ellos. Nosotros nos estamos organizando para que los chicos puedan estudiar imprimiendo las tareas que mandan los docentes en un blog de la escuela. Nosotros nos comunicamos con los profes mediante un WhatsApp, nosotros imprimimos las tareas, las resuelven cada uno de mis nenes y sobrinos y les sacamos una foto y les mandamos a los profes que le vayan corrigiendo. Mediante el WhatsApp nosotros estamos comunicados porque en casa no hay internet y bueno, nos manejamos con profes de apoyo escolar también, que si yo no entiendo algo puedo acudir a ellos para que ellos me den una mano como yo explicarles a ellos para que puedan resolverlos. Segundo y tercero ya terminaron, pero trato de que ellos también sigan avanzando con otra estrategia como enseñarles a leer, tratar de que ellas aprendan a leer. Me dijo, mamá es la mejor idea. ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo lo que quiero resolver, estoy leyendo y lo estoy entendiendo para resolverlo, me dijo. Entonces sería una manera distinta a la de la escuela. Sí, igual la tratamos de llevar, son muchos chicos y somos dos mamás solas. Tratar de que ellos se enfoquen en algo y no se aburran también. Gracias, saludos.